Hola, 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 os he dado el Youtube tanto tiempo sin vernos para hacer una nueva guía ¿Se preguntarán acaso será la guía de Resident Evil 4? Por esta vez no, porque mencioné en mi Twitter que haré una mini guía Claro es, una mini guía de Resident Evil, Separated Ways Donde este, jugaremos con Ada Wong, de parte de Resident Evil 4 Así que vamos a partir El juego está en inglés porque esta consola le pertenece a mi hermano, mi otro hermano Que tiene Play 2 y este es uno de los pocos juegos que tiene originales Así que, me hubiera bajado el de español pero me da mucha paja, ¿verdad? Prefiero jugar el Tirogono original al menos que juegue algo original alguna vez en mi vida Bueno, la cosa es que Ada tenía que investigar la cagada que estaba quedando en Resident Evil 4 Y conseguir ese virus nuevo que estaban creando Vamos a dejar el video porque igual hay gente que le interesa Si se preguntan Si se preguntan si yo Me lo he completado el Cibarated Ways La verdad es que no Lo único que jugué en la primera parte Donde mi hermano, de ahí mi hermano y yo le pedí prestar la consola Para poder No sé, digamos Se me ocurrió esta idea loca de hacer esta mini guía Así que por ahora tengo un juego de Play 2 Para jugar un tiempo Así que ahí vamos a ver que va a pasar con esto Pero como dije, no creo que haga Más allá de 15 minutos de grabación Porque no quiero una guía tan larga como God of War Así que por parte van a ser 15 minutos Así que Partamos con esto ¿Saben qué? Yo no había visto esta hueá Oh yeah Matrix Ok Tengo que activar los subtítulos Sí Oh es Wesker Quiero mis condones Te daré todos los condones que tú quieras Pero si que haga todos los intrusos Así que Pórtate bien Maraca Suena bien para mí Ay estas traducciones de mierda Y no puedo creer que en mi universidad haya pasado en GLE1 Así que No sé con qué cara pasa en GLE1 Por Aster Oh está Leon Ok Ay Leon Quiero tus condones Ok Va saltemos nuestra mierda Saltemos esta otra mierda Y Ya ¿Dónde debo ir? Debo ir por allá Ok Vamos La vagina Porque soy ahora una mujer Y tengo vagina Ya vamos 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 A ver A ver A ver A ver A ver Concheto Oh Oh le volé en el cráneo bien A ver Aquí no hay nada, weón Obvio que quiero tomar las balas, pues, weón ¿Quién es? Uh, le volé la cabeza Mierda, a ver ¡Oh, no escucho tú! ¡Uh! Entonces, salgamos de acá No hay nada bueno acá Una escopeta ¡Una escopeta! Mejor se la dejo a alguien Bueno, ya ¡Oh, oro! ¡Quiero oro! ¡Oro, oro! Ya Una bala de escopeta Que ya tengo una escopeta Y vamos a saltar por la ventana ¡Wii! Ok ¿Aquí qué hay? Ok, hay otro video ¡Bloquea el paso! ¡Bloquea el paso! ¡Oh, concheto! ¡Oh, concheto! ¡Bare como voy ese culeo de la sierra! A ver ¿Qué tengo acá? ¡Un huevo! ¡Perfecto! Y aquí Oro Y aquí nada ¿Qué cosa salió en el suelo Que he podido tomar? A ver Ah, una granada de mano ¡Perfecto! Y No puedo Abrir esta A ver Ahora sí ¿Qué hay acá? Ok Una máscara Esos son unos tesoros más Así como valiosos Y vale mucho la pena Si se combina con otras cositas Y Ok Está lleno de Buenes ¡Concheto de madre! Concheto de madre ¡Este nano! ¡Oh! ¡Oh! Ok Si te encierran Si te encierran Cómete un huevo Y vuelan la raja Concheto de madre ¡Oh! 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 Campesinos No voy a decir nada Contra los españoles Porque Soy chileno Y somos parte de españoles Y ¡Uhm! Una gallina Así que Eso Y no tengo nada Contra el mundo En realidad Así que Toma el oro Darse la vuelta ¡Uhm! ¡Oh! Rompí la mesa Me siento como la hueva No Vamos a cargar el arma ¿Quién chucha Entra así tan prepotentemente? ¡Conche su madre! ¡Gueón! A ver A ver quién es A ver Dale a la cara Y si ¡Ah! ¡Claro! No te va a llegar la bala Si te va a ir la cara ¡Po! ¡Oh! Que Estos jugazos ¡Eh! Déjame pasar ¡Nierda! Ahora la escopeta Estoy hueviando Hace rato Con los aldeanos Y yo sé Donde tengo que ir A ver Espera La hueva me salió aquí Ese jugador Con motosierra Hueva me A ver ¡Conche tu! ¡Oh! Ahí está ¡Wii! Ya ¿Y para qué Subí acá? Tomar Ah ok Ok Tengo la llave ¡Salta mierda! Corre 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 Claro Voy a usar la llave Ok Vamos por buen camino Y aproximadamente Llevamos Llevamos 6 minutos De grabación Ah Perfecto Estamos 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 regalones Hoy día ¡Oh! ¡Hueco! Tanto tiempo Weón Eres una hija puta Porque me cobra más caro De la mierda ¡Conche tuve la serpiente! ¡Ah! ¡Oh! Al fin Tomamos el huevo ¿Qué les recomiendo yo? Bueno Mi arma favorita Es el sniper Eh Mi arma favorita Es el sniper Pero me falta Mucho plata Para conseguir el sniper Así que les recomiendo Que Se cumple en el mapa Y no tengo Subicentulata Así que Digamos que Me cagué solo Ok A ver A menos que A menos que No puedo salir No Por eso ¿Cierto? ¡Perfecto! No puedo salir Para afuera Voy a tener que Andar a la antigua Buscando los tesoros Como imbécil Aunque Se notan los tesoros Donde están Eso me pasa Para ser la hueva Apurado Soy un estúpido Estúpido Bueno no importa Si de todas maneras Vuelvo al pueblo Así que Ah bueno Ya Vamos a grabar Esa es mi grabación Antiva Así que la vamos a grabar A la 7 Y Increíblemente Mi hermano Se completó este juego Me sorprende Que se haya completado Resinível De verdad Es normal Encima ¿Será hijo de puta? A ver ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos 8 minutos Así que Sigamos lo que más podamos Ay Estas hierbas Me encantan Vamos a abrir acá Yo me acuerdo De que Puta Esta hueá Como que se buggea Porque no quiere bajar El culo de hada Ya Vamos a concentrarnos Bueno Acá tenemos Más armas Creo que me voy a comer Un huevo Si Creo que me voy a Es hora de un huevito Ya Perfecto Más ¿Por qué siento Que me estás persiguiendo? Conchuto mare Si Conchuto mare Hay otro Son dos Ouch Ya Ah Te cagué Toma Conchuto mare A ver Bueno Esto es una buena manera Para ahorrar balas De verdad Ahorra bastante balas Vamos a tomar más armas Y seguir caminando O sea Yo no digo que Soy el puto amo De este juego Pero Al menos me defiendo Y sepa donde ir Perfecto Tenemos uno Supuestamente Esas Esas cosas Se mezclan con No Se mezclan con Mierda No No se A ver Ahí está Se mezclan con esto Combinar Y ya tenemos eso Y si contamos las tres Esa mierda vale mucho 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 Sigamos adelante Conchuto mare Conchuto mare Oh Me está Ah no No me quimé Vamos Aldeanos culiás Que me encierran Weón Puta Vamos 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 Perfecto Dos lineas Uuuu Weón Esa fue Quea Por que me di vuelta Weón No Uh Uh La quimé Se pueden creer Que Es una curiosidad Cuando yo estaba jugando A la casa De mi hermano Me dice Oye Bueno El juego Es peludo Igual Porque Cachai Que cuando Para darme vuelta Tenía que hacer esto Y yo le dije Weón Pero si no Nunca existe Para atrás Ahí el cuadro Y el cuadro Me quedó así como Conchuto mare Que mal weón Que mal weón Como te completas El juego Así weón Nada Vamos a subir Ya vamos a cumplir Nuestros primeros 15 minutos De esta guía Usuarios Ay Que nostalgia Verde Las cerquías Que nostalgia De verdad Bueno Que Vení a tirarme Weón Marga Conchuto mare Vamos a bajarte Paño A ver Vamos a ver Las tetas A la vieja Que miedo Weón Ya ¿Cuánto tiempo Ya hemos? No Todavía falta Ya Debería tener Como un cronto Ahí está Ahí está Que viene a untar Con el dedo Aldiano Culeado Weón Bien Cuchuto mare Uuuu Uuuu Esa no me di cuenta Weón Oh Manaca Culeada Me cago Ya Oh Estoy Estoy Un poquito Dañado Bueno Carajo Vamos a ponerlo Acá ¿Quién empieza a rezar? Mara Oh Yerba amarilla Oh Yeah A ver A ver No Todavía Tenemos Tiempo Jajaja Como se agacha Los culeros Ouch Ouch Cagate Listo Listo Lo que haya Por haber Ha sido Necromasio88 Y nos veremos En la siguiente parte De esta mierda De guía Que es una mierda Verbal Disfrutenla Adiós Gracias O ¿Quién 이거